hola muy buenas chicos el vídeo de hoy vamos a hacer una rica limonada que por aquí por el sur va siendo mucho calorcito ya de hecho en esta semana apretan las temperaturas y bueno para acompañar con una comida o simplemente por bebértelo por gusto está súper rico y nada vamos a ello bueno chicos lo único que yo he hecho ha sido cortar cuatro limones le he quitado lo que es las semillas vale y nada y lo vamos a reservar vamos a echar 200 de azúcar y un litro de agua muy fría de hecho yo he echado hielo chicos lo primero que vamos a proceder es a echar el limón todo con la caja incluida ya he dicho antes que hemos cortado en trocitos y le hemos quitado lo que es en la semilla bueno vamos a coger y vamos a darle un turbito así que vamos a ello bueno el chico con mira le he dado un poco de turbo hasta que se ha quedado troceado ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el agua total con los hielos no le hemos acabado de echar el agua con los hielos ahora vamos a echar los 200 de azúcar y ahora vamos a pasar aquí lo vamos a tapar una vez tengamos todos los ingredientes dentro como hemos visto que hemos hecho antes vamos a poner las cinco minutos vamos a hacer una velocidad progresiva vamos a empezar con seis vamos a subir cuando llegue un minutillo por ello subimos a siete y así bueno chicos para asegurarnos que no estamos totalmente totalmente triturada de hecho ha quedado un brumo pero bueno se va a quedar ahora en el colador que vamos a colar para que quede súper finita bueno chicos mira cómo ha quedado la limonada mira qué color más bueno la verdad que estoy frita por tomarla y mi consejo es sinceramente que cojáis una jarrita que la che con un par de hielo y con la vaya a ir viviendo cuando os apetece porque yo creo que esto entra cualquier hora así que bueno lo que voy a hacer es que la voy a echar en algún sitio voy a buscar algo y os lo voy a enseñar para que la veáis mejor que aquí porque aquí claro al celular no sé si lo apreciáis y nada os lo enseño en un segundo así que bueno ahora nos vemos bueno chicos yo no sé vosotros pero yo ya me estoy imaginando en la playa con mi limonada ahí tomándola bien fresquita y si no que playa ni que leche en mi casa viendo Netflix si es que de verdad maravilloso aparte es súper natural bueno tenemos que decir que de azúcar se podría bajar un poquito porque la verdad que 200 gramos es bastante pero bueno que esto ya un poquito al gusto también yo le he puesto así porque yo soy muy dulce o por dios no es yo sino la bebida me gusta dulce y nada que eso que espero que os guste y que nos vemos en el siguiente vídeo